Tunden a Kuno por mostrar su apoyo a Ángel Aguilar tras ser nombrada Mujer del Año. Hace unos días, Ángel Aguilar fue galardonada como Mujer del Año por la revista Glamour, un reconocimiento que generó opiniones divididas entre el público. Mientras algunos usuarios en redes sociales cuestionaron el premio otorgado a la joven cantante, su comunidad de seguidores y algunas personalidades del espectáculo salieron en su defensa. Entre ellos destacó el creador de contenido Kuno, quien expresó públicamente su apoyo a Ángela. A través de historias en Instagram, Kuno compartió mensajes en los que mostró su orgullo por el reconocimiento obtenido por Ángela Aguilar. El influencer, quien mantiene una amistad cercana con la cantante, le reiteró que siempre estará para ella y celebró su logro de manera emotiva. Sin embargo, el respaldo de Kuno no estuvo exento de polémica. Sus publicaciones desencadenaron una ola de críticas por parte de los usuarios en redes sociales. Quienes cuestionaron su postura al apoyar a la hija de Pepe Aguilar. Algunos internautas señalaron que esta acción volvía a poner al influencer en el ojo público, justo cuando parecía alejarse de las controversias que lo aquejaban. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.